Oye, vamos de inmediato entonces con nuestro entrevistado, Iván Mateluna, presidente de FEDEQUINTA y vicepresidente de la CNTC, con quien llegó a acuerdo con el Ejecutivo el día anterior que los demás gremios que estaban en paro, pero dijo, no nos vamos contentos de todas formas, así que queremos conversar con Iván y que nos cuente primero por qué firmaron antes, hicimos nosotros al principio del programa un experimento. Iván, bienvenido a la voz de los que sobran, muchas gracias por conectarse esta mañana. Hola, buenos días, muchas gracias. Sí, estaba leyendo yo algunas de sus declaraciones y contando que en la mañana hicimos el ejercicio aquí con mi compañero Hassan y hay muy poca diferencia entre el acuerdo que ustedes firmaron y el que fue firmado anoche. Las diferencias son con algunas cosas que son bastante como nacionales, podríamos decir, como por ejemplo el tema de las telecomunicaciones o la ley contra el crimen organizado, pero que no solo afectan a los camioneros. ¿Por qué primero, por qué decidieron firmar con anterioridad a pesar de no estar contentos? Cuéntenos por favor, Iván. Bueno, me voy a poner en contexto primero esta situación, porque esta movilización se realizó a través de la agrupación Fuerzas del Norte, ellos fueron las personas que llamaron a esta manifestación. Nosotros como CNTC estábamos en negociaciones con el gobierno de hace 90 días, le hemos llegado a un petitorio con respecto al problema de los combustibles y habíamos pedido una reunión con el interior por el problema de los asaltos, robos de camiones, que es un tema sumamente relevante para nosotros los pequeños transportistas. Una vez que esto se realiza, fuimos el mismo día 21 que nosotros íbamos a negociar con el gobierno, especialmente con el ministro de Hacienda, comienza la movilización de Fuerzas del Norte porque el gobierno le había manifestado reunirse y la verdad es que no se reunieron. Ahí hubo un problema de tiempos en que no se respetaron y obviamente ellos se consideraron pasados a llevar y yo digo que es por eso que comienza esta manifestación. Ellos venían por las mismas propuestas del diésel, el problema del diésel y el problema de la seguridad. Así comenzó este tema y la verdad que nosotros ese mismo día llegamos a un preacuerdo, entre paréntesis, con Hacienda, donde habían otras instituciones más como Chile Transporte, CNTC, trabajadores de los buses, estuvieron gente de los trampolines internacionales. Había altos cremios ahí reunidos y nos dieron una propuesta que nosotros ya llevamos a la fase y esto la rechazaron. Y cuando la rechazaron, determinaron comenzar nosotros nuestra movilización en paralelo con la gente del norte, pero era de la CNTC. De eso la gente del norte dijo que nosotros habíamos buscado esta oportunidad para montarnos riesgos de paralización, que no nos representábamos y un montón de situaciones que están internas en el gremio. Entendiendo la posición de ellos, obviamente nosotros teníamos nuestro petitorio, lo consensuamos también con algunas personas de fuerzas del norte, pero nos pudimos llegar junto a la negociación con el gobierno y lo hicimos en forma separada. Nosotros, porque teníamos avances con ellos desde hace 90 días, la propuesta nos la había entregado el gobierno, la rechazamos, volvimos a dar una mucha propuesta y eso fue lo que al final nosotros estuvimos negociando latamente el día sábado, después de las 6 de la tarde que entramos a reunirnos con el subsecretario interior y el ministro de transporte. Iván, no sé si alguien quiere hacer una pregunta antes, pero yo solamente me gustaría para cerrar. La verdad es que hay una percepción de la ciudadanía que en general los camioneros ya tienen bastantes privilegios, ¿no? Durante el fin de semana salió una columna de Daniel Matamala donde hace una enumeración de los privilegios a los cuales tienen los camioneros, especialmente en el tema del combustible y lo que tiene que ver también con el pago de impuestos y esto de la renta presunta. ¿Qué nos podría responder a nosotros que pensamos, por ejemplo, que ya tienen suficientes privilegios y que nos cuesta comprender que salgan a las calles y corten las carreteras de esta forma, incluso impidiendo a veces el paso de ambulancia? Bueno, a ver, el tema de los privilegios que se habla y que muchas veces estamos mal informados por Mala Mata, ¿cuánto mejor que se llama Mala Mata? Mata Mala. Ah, perdón, me equivoqué. Entendiendo que nosotros hemos llegado a acuerdos con respecto a los impuestos específicos, inclusive hemos puesto todo el impuesto específico a recuperar los combustibles en la mesa del gobierno, pero que sea parejo para todos, que todos lo paguemos o no lo paguen ninguno. En esas oposiciones hemos estado siempre frente a los gobiernos de turno. Lamentablemente han habido ciertos dirigentes que malamente nos han representado y han tomado este tema del impuesto específico solamente con tramos para los más chicos, los medianamente chicos, los medianos y los grandes. Y así está hoy día ese tema de recuperar los impuestos. Los únicos que no recuperan impuestos hoy día en Chile, 100% son las personas de a pie que no tienen industria. Los que tienen su taxi, su vehículo, esa gente no recupera nada del impuesto específico. Pero todas las demás industrias, las forestales, lo que es las navieras, lo que usted me nombre de otras industrias, todos recuperan el 100%. Entonces cuando dicen que somos privilegiados, yo no entiendo por qué no dicen a nosotros. Tal vez seamos privilegiados dentro del mundo rodado, pero hasta ferrocarriles recuperan el 100% del impuesto específico. Y nosotros estamos por tramos. Entonces obviamente que aquí hay una confusión y como le dijo usted, el periodista este que mal informa y desinforma a la gente, lamentablemente tiene eso puesto en la mente de las personas cuando es una mentira. O sea, usted dice que no es verdad que ustedes tienen ciertos privilegios. Por ejemplo, la renta presunta. Mira, el tema de la renta presunta... El impuesto de la vecina versus el impuesto del diésel. Sí, sí. De todas maneras que hay una injusticia porque si tú lo miras hoy día, hay 6 metros, hay 6 metros, los 6 metros cúbicos, hay 6 dólares, perdón, hay 6 unidades tributarias por cada metro cúbico en lo que es la benzina y en lo que él dice son 1,5. Entonces ahí hay una simetría tremenda y eso es una gran dualidad. Seguramente será porque el diésel lo ocupa las industrias que son las que generan, no sé, por los alimentos, lo que tenemos en la carga, que transportamos en las carteras. La verdad es que desconozco cómo se creó esa política. Aquí hay dos cosas que son importantes manifestar hoy día. que la situación de esta movilización no solamente fue por el tema de los combustibles, sino también por un tema netamente de seguridad. Dicho esto, te quiero comentar que el problema más grave que sufre la industria de transporte hoy día y los camineros pequeños es que no tenemos tarifas reales. Y cuando a ti te suben el diésel o las benzinas todas las semanas, obviamente que se te va acabando la utilidad porque nosotros somos una industria. Nosotros no salimos en los camiones a pasear, salimos a trabajar. Entonces, lamentablemente, al gobierno se llevó esta propuesta de que nos ayudaran con el tema. La verdad es que nunca se logró. Y lamentablemente en este país todos los gobiernos necesitan, parece, una movilización para darse cuenta de la realidad que vive cada gremio. Deberiéramos sentarnos del hogar. Nosotros somos personas de diálogo y creemos firmemente que debiéramos hacer de esa forma. Insisto, nosotros no convocamos esta movilización. Malamente podríamos haberla convocado si estábamos el mismo día que se inició negociando con el gobierno. Entonces, la responsabilidad de esta no es nuestra, pero sí compartimos 100% las demandas de la agrupación Fuerza del Norte con respecto a lo que es seguridad y al aumento del diésel semanal. Hablando específicamente del diésel, que en el petitorio de los camioneros de Fuerza del Norte estaba la demanda de una rebaja de 35% del precio de diésel. Y lo que quedó en el acuerdo que ustedes aceptaron antes de Fuerza del Norte, pero parece que ahora ellos han aceptado el mismo acuerdo económico, es mantener el precio en vez de rebajarlo por 120 días. ¿Cierto? ¿Usted se queda contento con ese acuerdo del gobierno? Porque al final, desde el Ministerio de Hacienda dicen que hay recursos limitados, el precio de diésel está subiendo a nivel mundial y eso afecta a todas las economías. Hay poco que puede hacer el gobierno para enfrentar ese tema, que no es culpa de ellos, que hay una guerra en Europa. Tratan de ayudar, pero que la demanda de 35% de rebaja era imposible de financiar. ¿Ustedes se quedan contentos con cómo quedaron el acuerdo o siguen con la idea que deberían haber podido hacer más? Mira, la verdad es que nosotros no llegamos por la rebaja del diésel. Nosotros llegamos con una demanda por rebaja de los combustibles. Y lamentablemente cuando llegamos a esa mesa y nos dimos cuenta que el ministro explicó con cifras, con números lo que significaba eso, nos dimos cuenta que había una petición ahí que en realidad era insostenible. Y entendiendo la realidad económica que hay en el país y en el Estado, nosotros tendríamos que haber sido, como dijo el ministro de Agricultura, imbéciles, dijo que no se trató así, debiéramos de no haber depuesto esta humanización. Era una realidad que era prácticamente imposible y obviamente nosotros entendiendo la realidad y creíamos que el daño era más grande que la ganancia que íbamos a tener, determinamos como confederación. Insisto, nosotros aquí no vinimos a hacer un gallito con nadie. Nosotros nos movilizamos como confederación y a su vez con nuestras federaciones regionales. Y cuando llegamos a este acuerdo con el gobierno que fue antes de lo que llegaba la fuerza del norte, obviamente que nos dimos cuenta que era imposible eso y decidimos firmar esa acta de reunión porque nos hizo acuerdos y esa acta de reunión. Pero también quiero dejarte algo ahí claro que es súper relevante. La mayoría de las propuestas que están en el acuerdo que se tomó o en la firma del acta de las reuniones fueron propuestas por la gente del norte. Ellos, lamentablemente, no pudimos echar juntos porque hubo algunas desavenencias entre medio y no pudimos echar juntos a negociar y el gobierno decidió negociar en paralelo con uno y con otro. Y nosotros, como ya veníamos conversando antes que fuese el norte con el gobierno, obviamente que nos sentamos a la mesa a ver nuestras propias demandas. Nosotros logramos firmar ese acuerdo y hasta amenazas de muerte me hicieron porque había firmado un acuerdo que nosotros veníamos trabajando 90 días antes de reunirnos con ellos el día 21. Por lo tanto, yo lo único que hice fue cumplir con el mandato de las bases y las bases nos dijeron que no estaban de acuerdo con los expedidores por eso que dijeron nos vamos contentos porque pensábamos que podíamos lograr trabajar los combustibles. No se logró. La zona central tenía una situación más compleja que el norte y por eso que obviamente determinamos levantar esta movilización como CNTC. ¿Y quién lo amenazó de muerte, Iván? Mira, tengo otro tono WhatsApp, se lo voy a pasar a mi abogada para que lo revise y ella haga las queridas que corresponden. Me dijeron que era un traicionero, que era un vendido, tengo mis manos limpias, mi frente muy limpia y soy una persona cristiana que actúa con conocimiento de las cosas que hago. Así que no hice ninguna cosa que no hubiese sido mandatado por la gente que yo represento. Esa violencia que usted está describiendo también la sufrieron muchas de las personas que pasaban por las carreteras. Recordemos que hay gente a la que le cobraron hasta 300.000 pesos por pasar. Mira, yo te voy a decir algo. A mí misma me amenazaron con tirarme una piedra, digamos. ¿Qué piensa usted de eso? De esa violencia que usted mismo ha recibido. Mira, 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 estas incongruencias yo también las repudio y las rechazo. Nosotros normalmente cuando hacemos manifestaciones nunca hemos parado vehículos de combustible, nunca hemos parado ambulancias, nunca hemos parado bomberos, nunca hemos cobrado porque alguien pase. Estoy hablando de mi federación quinta región porque yo puedo responder por ello. Claro. Pero en el resto del país sí se ha visto. Discúlpame, discúlpame, si entiendo completamente y creo que una de las formas por las cuales yo decidí arriesgarme a este tipo de amenazas y a que me pusieran que era un vendido y todas estas cosas que me han dicho fueron justamente por la violencia que yo nunca, nunca había visto en las carreteras. Yo te quiero decir que nosotros protestamos duramente como siete días por la inseguridad en las carreteras y por la muerte del señor Juan Barrio cuando lo quemaron en su camión. Nos paramos dos días para que el ministro fuera a ver el problema del ingreso ilegal de gente que había en el norte, nos paramos dos días apoyando a la gente en el norte por la muerte de Bayron Castillo. Entonces cuando yo vi la violencia que había en las carreteras que estábamos peleando nosotros mismos, los transportistas entre nosotros mismos bajaban los choferes, los camiones y les pegaban. Obviamente que yo como dirigente responsable no podía esperar algo así ni tampoco que estuviéramos haciendo más daño a nuestros propios colegas y a nuestros propios padres. La verdad que yo me sentí muy avergonzado, muy avergonzado, te lo reconozco, de la situación que se estaba viviendo en las carreteras. Nosotros no acostumbramos a estar de esa forma. A mí, en los grupos que había en la carrera que estaban radicalizados, que no eran de nuestros, de nuestra federación, obviamente también varias veces me increparon duramente, pero no te voy a contar las cosas más detalladas, pero es verdad que me sentí muy pasado a llevar. Y esto pasa porque tenemos un problema grave interior dentro del gremio. Aquí hoy día hay cinco instituciones que están representando a los transportistas en Chile. Tú tienes hoy día la CNDC de Juan Araya que lleva años, años, años en la presidencia de esa institución. Tenemos la CNDC que es de Sergio Pérez, tenemos a Chile Transporte, a Getiz y a la Fuerza del Norte y la representa a Cristian Sandoval, al cual aprovecho de darle mi respeto porque logró unir a la gente del norte. Tal vez no fue la forma y en eso hago un mea culpa, pero sí decirte que es necesario que nosotros los que hemos sido dirigentes por año os demos un paso a un lado y le demos el paso a otras personas que realmente representen a la gente porque cuando uno no es tan ancho no debe estar. Yo especialmente como transportista, la puesta transportista también, tengo una pequeña empresa y me hago responsable de lo que hago en mi empresa y soy responsable. Lo mismo en la dirigencia, me hago responsable de mi gente y por eso es que yo levanté a nuestra federación de la ruta y levantamos a la Confederación Nacional de Transporte de Carga de la Ruta porque creíamos que era imprescindible despejar para que el gobierno pudiera negociar tranquilamente con la gente del norte. El gremio fuerza del norte es un gremio nuevo que se fundó después de la muerte de Bayron Castillo y ellos han tenido más roces parece en la negociación que ustedes. Como dirigente increpado por otros grupos dentro del rubro ¿usted se siente más maltratado por grupos del norte o de otros que están con anterioridad que tienen distinta visión que usted? No, mira no sé yo de dónde serán los otros grupos yo como te digo yo lo que represento a mi gente de la CNTC aquí a mi gente de la federación y a mi asociación gremial de ellos camiones de Valparaíso donde yo soy vicepresidente por lo tanto te digo que todas estas amenazas no sé de dónde nacen de dónde vienen no conozco esos grupos de WhatsApp que crearon para denostarme pero aquí estoy tranquilo sé que hemos hecho las cosas bien hemos actuado con raciocinio con responsabilidad entendiendo que la situación del norte no era la misma de acá acá hay un problema grave con los pequeños agricultores que necesitaban enmarcar su fruta y había que tomarnos una decisión tal vez el error nuestro fue habernos tratado de ayudar a destrabar esta manifestación porque esa fue la intención de manifestarnos para ayudar a destrabar y la verdad que nos dimos cuenta que la intransigencia de los otros dirigentes no nos permitía seguir en las carreteras y a riesgo de lo que me está pasando y lo que me han dicho tomé la decisión con mis bases me dieron la forma el derecho a negociar me empoderaron para negociar con el gobierno lo hicimos de la mejor manera posible y de acuerdo a lo que nosotros habíamos mandado en la contrapropuesta del territorio satisface nuestra propuesta no nos deja contentos porque es verdad que también veníamos con la intención de relajar todos los combustibles porque te acabo de explicar el tema del descuento del específico y te vuelvo a decir que lo que el gobierno tiene que transparentar la política pública de los combustibles porque no es posible que aquí en Chile cueste tan caro el diésel y las bencinas cuando en el país de Bolivia está la mitad de lo que está acá y en Argentina está dos tercios de lo que está acá yo creo que hay un tema fundamental que toda la ciudadanía y ustedes los periodistas quieran reclamar al gobierno para que transparentara cómo produce de dónde compra por qué compra porque nosotros no compramos en Europa compramos en el Golfo en México entonces yo creo que ahí hay un tema súper importante y relevante que profundizar ahora en esta negociación Don Iván usted mencionó varias cosas dijo se acaban las utilidades ese problema es con los aquellos empresarios que los contratan porque usted dijo mira entendimos lo que nos dijo el ministro de Hacienda respecto del alza o la rebaja de las gasolinas del diésel etcétera que era imposible la guerra allá etcétera todo el este fondo que existe pero el problema al final del día ustedes lo tienen con otros empresarios que son los que les encargan los transportes entonces uno uno se explica bueno si el problema es con otros empresarios resuélvanlo con los empresarios con los Fedefruta resuélvanlo con aquellos que les encargan los transportes es un problema al final del día entre privados y que el gobierno debería entrar solo a mediar pero al final poner al gobierno como contraparte pero la contraparte no es el gobierno ya le explicó que no se podía hacer nada con las gasolinas sino los otros empresarios y por eso entró Juan Sutil o estoy equivocado totalmente está pero usted ha hecho un análisis real de la situación el tema de los combustibles es una parte del problema de nuestra industria porque el problema del tema de los combustibles que no se puede estabilizar por un tiempo determinado porque no nos permite negociar con los generadores de carga porque los generadores de carga tienen polinomios algunos y otros no te aceptan polinomios y trabajan en una anarquía total entonces yo siento que lo mejor que nos ha sucedido en esta negociación es que entró don Juan Sutil a mediar y a indicarnos que vamos a trabajar un polinomio de ajustabilidad como corresponde le vamos a dar la periodicidad de tres o cuatro meses o seis meses eso se va a ver en la mesa el gobierno el gobierno va a estar como garante con el ministro de transporte el ministro de economía porque esta cartera de transporte del ministro Juan Carlos Muñoz agradecemos también que hayan colocado en este acuerdo al ministro de economía porque ahí es a quien le compete el revisar si las empresas trabajan bajo los costos o no trabajan bajo los costos y puede ser un producto de indexación que sea por ley y no sea voluntad del generador de carga porque los generadores de carga hoy día buscan el más barato y verdaderamente ustedes me dicen quiere ser culpable de lo que ha pasado en el fondo son los generadores de carga que pagan tarifas paupérrimas que andan buscando empresas que trabajen de retorno de un lado a otro entonces los generadores de carga cuando llega alguien de la zona a darle una tarifa para poder viajar ellos son los únicos responsables casi en un 60% o 70% de la situación porque nosotros no tenemos las herramientas para negociar con un problema de ajustabilidad como un ICT que hiciste hoy día que se pueda aplicar entre transportistas y se pueda aplicar entre los generadores de carga yo creo que vamos a solucionar casi el 70-80% del problema de la informalidad que existe hoy día cuando hablamos de generadores de carga para que vayamos entendiendo todo en el lenguaje hablamos de las personas que los contratan básicamente las empresas las grandes empresarios que los contratan para transportar las mismas que no pagan el impuesto específico de combustible curiosamente claro y además y aquí claro porque por ejemplo yo ayer fui a comprar guinda o sea fui a comprar y encontré que la fruta que estaba más barata era la guinda me llamó profundamente la atención dije que raro entonces me dice el caballero le salió más cara claro y me dice el caballero de la verdulería me dice no lo que pasa es que es tan cortita la temporada de guinda ahora entiendo la preocupación de Juan Sutil que en esta fecha es la única fecha en la que están tan barata me dice pero en realidad me dice el problema es que a la gente que cultiva la guinda se la pagan como a 50 pesos por kilo y yo pagué encontrando que estaban baratas 1.500 pesos el kilo entonces claro aquí hay personas que están también usted dice menos mal que entró Juan Sutil claro pero hay personas que están ganando o sea tienen unas ganancias que son absurdas y que bien podrían absorber el mayor costo de los combustibles o no don Iván así es así es mira insisto yo creo que quien destrabó esta negociación fue justamente Juan Sutil porque se comprometió a hacer un trabajo serio formal con las instituciones que estábamos ahí hoy día en manifestación pero mira yo quiero decir que lamentablemente en Chile hay abusos los generadores de carga abusan muchos transportistas que tienen cargas con buenos polinómicos con buenas tarifas cuando se la dan al más pequeño que tiene uno o dos camiones también abusan entonces creo que aquí definitivamente el Estado si tiene que llegar a regular porque hay empresas de transporte que trabajan bajo los costos como una empresa se puede sostener en el tiempo si trabaja bajo los costos y por eso que la gente del norte metió el tema del narcotráfico es sumamente importante porque hay una persona que quiere lavar dinero que se compra un camión trabaja bajo los costos y a las finales aparece que tienen utilidad que nunca han insistido y yo creo que aquí hay un tema más profundo que revisar yo agradezco la disposición de Juan Sutil agradezco la disposición del gobierno y también pedirle excusas a la ciudadanía por las molestias que se ocasionaron entendiendo que el gobierno también llegó tarde a la respuesta y este es un tema que también tienen que saber nosotros fuimos a golpear la puerta mucho antes lamentablemente no nos contestaron nosotros en este conflicto que tenemos que somos transportistas apareció el día anterior a la negociación apareció el ministro transporte o sea bienvenido ministro porque por lo menos lo podemos ver que usted es responsable de nuestra cartel y no está en la negociación insisto aquí hay altas cosas que hay que ir arreglando entendiendo que el gobierno está haciendo un esfuerzo tremendo solamente ponerle un techo al alza del diésel porque no quiso hacerle para todos los combustibles y ustedes me entenderán que yo me dejo a mi rubro y obviamente acepté esa propuesta porque y la aceptaron la gente del norte también si no hay nada distinto con lo nuestro encontré muy interesante el comentario que usted hizo sobre el tema del precio de diésel en comparación en la región ¿cierto? porque en Bolivia la mitad de lo que cuesta en Chile eso es cierto ahora si uno mira en el contexto de toda la región en realidad el aumento el del diésel en Chile fue un 80% más o menos producto de esta guerra en Ucrania en Perú aumentó 95% por la misma situación en Argentina aumentó un 55% 56% o sea en toda la región salvo en Bolivia aumentó de forma muy importante el precio de diésel producto de esa guerra ¿cierto? y en eso algunos gobiernos trataron de mitigar según su capacidad fiscal Bolivia tiene su gran industria que es la exportación de gas nacionalizada tiene entonces los recursos fiscales para controlar eso y la política entonces para controlar la inflación ha sido mantener estable esos precios ahora si uno dice que Chile debe mantener una presencia nacional en su gran industria que sería el cobre que es solamente un tercio nacionalizado ahí van a saltar todos los juan sutil y todos los empresarios para decir que eso no se hace entonces si vamos a tomar el ejemplo de Bolivia entonces hay que entender exactamente lo que permite hacer esa política si usted está de acuerdo con eso que sería un cambio total en las políticas chilenas de los últimos 30 años sería interesante entender eso porque perfecto pero eso implica un grado de apoyo que no que no ha tenido tradicionalmente gremios como los camioneros para ese tipo de nacionalización y expansión del rol del Estado bien mira YouTube ha hecho un buen análisis nosotros creemos que hay que cambiar la política de los combustibles en Chile se pueden hacer mejores políticas porque hay que saber hoy día que pasa con ENAP la ENAP es monopólica en Chile claro es posible que nos sigan subiendo la gasolina nos sigan subiendo todo lo que es los dos puntos de los combustibles y tenga utilidades de 4.500 millones de dólares en el primer semestre o sea no sé si me quedo con las cifras pero no es posible que una empresa del Estado que está brindando un servicio al país que es monopólica tenga utilidades millonarias o sea te quiero decir que el Estado también se aprovechó y abusó del tema de los combustibles aduciendo la guerra de Ucrania y de Rusia yo creo que ahí hay un tema que por favor ustedes como periodistas investiguenlo porque algo está pasando y que no está bien quería preguntarle porque también hubo algunos algunos choferes de camiones que aparecieron diciendo que sus específicas no sé sus requerimientos no estaban en los petitorios por ejemplo el horario de ciertos choferes no solo en los camiones también ahí se claro se puso también al nivel de los buses etcétera como más todo el transporte ¿qué diría usted a eso digamos es este realmente una movilización de pequeños y grandes empresarios de camiones están los trabajadores ahí también incluidos o solamente quienes son dueños de camiones la verdad que normalmente las movilizaciones que se hacen por este tipo de combustible es de los dueños pero el tema de la seguridad también afecta a los conductores porque cuando asaltan un camión se roban se llevan al chofer se roban la carga y se llevan al chofer secuestrado y aquí en Chile lamentablemente cuando uno va a hacer el denuncio tampoco le permite que le pongan secuestro cuando al chofer se lo llevan en un vehículo lo dejan en otra ciudad o en otra localidad eso se llama secuestro sin embargo nunca se ha tipificado de esa forma por eso que en esta demanda hay dos cosas que era la seguridad que por lo menos el gobierno se allanó a crear áreas de descanso seguras con ciertos estándares creo que esa debiera ser la política real cosa que una persona cuando en otro estacionamiento pueda descansar tranquilo sin que derro en su mercadería ni tampoco asaten al conductor porque hoy día están asaltando a los conductores ni siquiera se roban la carga y ese tema está puesto ahí en el petitorio y creo que actuó muy razonablemente el gobierno con su subsecretario Monsalve por lo tanto ahí creemos que tenemos una muy buena situación de beneficio para nuestra gente cuando tú me hablas de los tiempos de descanso de los conductores ese es un tema que está fiscalizado por el artículo 25 bis donde nosotros tenemos 5 horas de conducción por 2 de descanso y después obviamente como son 3 horas de trabajo debiera conducir 3 horas más pero aquí hay un problema más grave no están los lugares para descansar no podemos cumplir la ley el chofer sabe que muchas veces llega al lugar de origen a cargar y después lo más digo oiga mañana hay que estar en el puerto y está en Puerto Montt si tuviera que cumplir con la jornada laboral ese conductor no alcanza de llegar al embarque y cuando no llega al embarque a los puertos o a los lugares de destino lamentablemente hay multas que son traspasadas a la empresa de transporte nosotros somos socios con los conductores y tal vez muchos conductores hablarán mal de sus patrones pero bueno ellos tienen la opción de cambiarse el trabajo y ese patron tendrá que ajustar la demanda de las personas que llegan a trabajar con él yo no creo que sea un problema solucionarlo porque hay formas de trabajar con los conductores que ellos nos exigen muchas veces y uno ve si lo acepta o no y si no busca a la persona que esté dentro de la norma yo creo que aquí la emisión del trabajo también tiene que regular cómo trabajan los transportistas es un tema que no hay fiscalización el único que nos fiscaliza siempre es el servicio de impuestos internos y por qué nos fiscaliza porque nosotros estamos ubicables la emisión del trabajo fiscaliza a quienes lo que estamos ubicables pero aquí hay un montón de empresas informales que hoy día trabajan como gente del maletín hay gente del maletín por ejemplo que no tiene camiones y hace un giro como cortador de cola el servicio de impuestos no se lo da y está trabajando con nosotros y la utilidad de las empresas de transporte pequeñas que no tienen capacidad de negociación se le ha quedado ahí en su bolsillo lamentablemente entonces así hay mucha gente que trabaja hoy día entregando cargas que no tienen camiones y eso debiera el Estado también regularlo por eso para terminar mi alocución decirte que nosotros hemos pedido urgente que se revise y se siga adelante con la ley de transporte que obligue a aquel que tiene carga a tener por lo menos camiones que sepa lo que pesa tener un camión lo que le cuesta el diésel lo que cuesta el neumático le cuesta mantener un chofer yo creo que es la única forma que esta situación de los transportistas se pueda mejorar si por eso es interesante lo de las mesas de trabajo yo confío mucho en eso le voy a hacer un par de preguntas que nos llegaron de parte del público son dos nomás Andrés Llenes dice o sea hay muchas preguntas más pero dos elegimos digamos Andrés Llenes dice pregúntele que opina sobre los trenes ¿está de acuerdo con que se impulse su desarrollo? esa primero y desde nuestra comunidad preguntan ¿quién no les permite decir que es secuestro cuando se llevan al chofer los carabineros que hemos visto que están tan cerca de los camioneros? cuando vamos a hacer los denuncios nos pasa eso porque ellos nos pueden corroborar que eso sea así así que después en las demandas bueno ahora hemos averiguado más y cuando uno hace la querella ahí tiene que colocarle secuestro porque carabineros lo único que dicen es robo de camión pero cuando no está el chofer ellos no saben si a veces el chofer puede estar incluido respecto a eso y la otra pregunta que me hiciste era de de trenes ¿de cuáles su mira nosotros jamás hemos estado en contra de la modernización de ferrocarriles no sé si alguien tendrá algo contra los ferrocarriles nosotros por lo menos como transportistas no porque lo único que le pedimos al Estado que sea competencia igual porque si imaginan si yo descuentan el 100% del específico y nosotros el 31 o el 52 obviamente que es una asimetría y una competencia del leal y creo que ahí hay un tema que viviéramos todos nosotros pagamos TAC pagamos peaje hay un montón de situaciones que tenemos que son asimetrías con ferrocarriles no estamos en contra creemos que es una movilidad que tiene que existir es como que estuvimos en contra de los barcos de la naviera no podemos de la aviación son medios de transporte y hay que competir en igualdad de condiciones si lo que sentimos hoy día es que no estamos en igualdad de condiciones eso es todo el tema no estamos en contra que se modernice y sobre sus vinculaciones políticas porque salió republicano y el partido de la gente apoyar esta movilización ¿tienen ustedes una vinculación con partidos políticos? mire nosotros voy a hablar por mía no voy a hablar por los demás yo no tengo una tendencia política definida ni tampoco estoy en ningún partido político de hecho le reclamé mucho a los diputados y senadores que nos habían puesto de acuerdo para por lo menos ayudar a esta situación a este chaval no llegó ningún político no llegó nadie nosotros con el único que logramos conversar aquí en Más País al menos fue con el gobernador regional que nos brindó su espacio para reunirnos con con el con Rodrigo Mundaca con el secretario Monsalve la verdad que no se dio la situación tampoco porque estaba muy ocupado estaba justamente Monsalve en el tema de tratar de ampliar el tema del estado de excepción en la locanía entonces nos tuvimos la oportunidad de juntarnos pero pero yo quiero agradecer dos cosas acá de lo que ha sucedido primero pedirle disculpas a la gente nos fue nuestra intención de que se viviera lo que se estaba viviendo segundo a nuestros colegas para decirles que a veces los gremios nosotros no lo hemos hecho bien y cuando no lo hemos hecho bien tienen todo el derecho a criticarnos y a juzgarnos pero también creo que cuando se arman las directivas nacionales definitivamente hay que hacer cambio de timón aquí hay gente que tiene que definitivamente ser responsable de la división del gremio y esos son los dirigentes porque no es posible que lleven tantos años siendo dirigentes que no hayan podido solucionar los problemas eternos porque los problemas de hoy día son los mismos que tuvimos hace 20, 30 años y no se han solucionado entonces ha faltado voluntad no sé mira yo agradezco y te vuelvo a decir le agradezco a Juan Sutil que se haya comprometido esta mesa si partita entre empresarios gobierno y transportistas creo que es un tremendo avance no se había visto nunca el que se haya congelado el combustible para poder tener la herramienta para poder negociar con los generadores de carga yo creo que quiero que ustedes sepan algo nosotros hemos ido a los generadores de carga y nos cierran las puertas en la cara vieron lo que nos cuesta subirle no sé 5.000 o 10.000 pesos a un generador de carga yo voy a subirle 20.000 pesos de un fete o 40.000 o 50.000 lo que corresponda y no nos traspasan la tarifa entonces esta realidad que está ahí el transporte no solamente se debe a darse los combustibles se debe a la indolencia de los generadores de carga y aquí el Choco Juan Sutil a mediar para poder conversar este tema y me alegro porque también está Don Richard Fonape que también se prestó como garante en esa reunión para poder llegar a una solución espero que no haya sido porque estaban ahogados hoy día en una situación puntual veremos si la mesa avanza yo creo que sí porque se vio la voluntad se vio la voluntad del gobierno a través de Ministro Transporte y a través de su secretario Monsalve felicitarlo a ellos por la labor que hicieron de tratar de trabar esta situación entendemos que el tema de la rebaja de los combustibles era imposible y agradezco también a la gente del norte especialmente a Guita Sandoval que logró poner a sus bases de acuerdo yo siento que le costó harto pero por fin lo logró y felicitarlo a ellos que por lo menos mostraron que tienen unidad porque el norte estaba abandonado por las confederaciones y esa es una realidad que yo estoy viendo hoy día soy dirigente también nacional hoy día y veré como tratos de abonar los criterios y unificar el premio definitivamente para que no hayan tantas voces y tantas cabezas pensando distinto Iván Mateluna presidente de Fede Quinta vicepresidente de la CNTC muchas gracias por estar esta mañana en la voz de los que sobren muchas gracias te lo agradezco a ustedes también muchas gracias por la consulta y por el espacio gracias que estén muy bien chau chau